¡Hola, hola familia! ¡Bienvenidos! Para hoy escogimos un cuento espectacular. Se llama Humberto y sus vacaciones. Escuchémoslo. Cuando Humberto llegó de sus vacaciones, parecía que todo iba bien. Pero muy pronto notó que en su casa algunas cosas habían cambiado. Como la puerta de entrada, el sillón y su camisa a cuadros. Hasta su cola parecía más pequeña. ¿Quién sería responsable de esta broma de mal gusto? Humberto pidió explicaciones. Pero nadie parecía ser culpable. Fue entonces cuando recordó sus vacaciones, las visitas a su montaña favorita y los dulces baños por las tardes. Se dio cuenta de que ya no era el mismo y decidió no darse por vencido hasta remediarlo. Ya. Le preguntó a la señora flamenco cómo mantenerse en forma. La clave es el equilibrio. Contestó. Y por más que trató Humberto, sintió que eso no funcionaba. El mono le habló de una vida balanceada. Pero... ¿Quién ha visto alguna vez a un hipopótamo colgar de una liana? La jirafa le recomendó comer verde. A Humberto le gustó mucho ese consejo, aunque tuvo algunas dudas de su resultado. Ya no le quedaban muchas esperanzas cuando se encontró con una abeja. ¡Oh, no! ¡Una abeja! Humberto salió corriendo. ¡Así se hace, Humberto! Dijeron todos. ¡Corre, corre! Y así Humberto logró mantenerse en forma y saludable. Y colorín, colorete, este cuento se fue en un cohete. ¡Fin! Bueno, pequeños, espero que les haya gustado mucho este cuento y todos los de esta semana. Nos vemos la próxima con muchos, muchos más cuentos y muchas sorpresas. Recuerda dejar tus comentarios, escribir tu nombre para mandarte un saludito. Dale like si te gustó y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias.